Oh, canela eternidad, justa muerta para mí, se me esconde de romper, soy un cuento para sentir, rico, lindo para bañar, en el caldo lo fui, aunque jueces siempre fiel, aunque llores sin cesar, del pecado lo morré, justa en mi canción podrá, solo en mí teniendo fe, de la tal podré pagar, mientras no hay que vivir, en el mundo de maldad, cuando vaya a responder, en un justo tribunal, se me esconde de romper, ropa de la eternidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!